Continuar la aventura de Senua que nos habíamos quedado peleándonos con Gar Y me entró un poquitín de, no ansiedad, pero me entró un poquitín de angustia Y entonces hoy vamos a retomar esa batalla, ese enfrentamiento con el bicho A ver, vamos a cambiar la escena Y aquí está, a ver Espérate, que ahora tengo los Espérate, que tengo los controles del otro juego Vale, vamos Mierdi Mierdi, 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 mierdi Es que me estoy bugueando, eh, me estoy bugueando A ver Vale 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 Vale, no me estoy enterando de nada, eh Mierdi Mierdi, es que no veo nada ¡Ostras! Mierdi, 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 mierdi No 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 Oye, escucha. Escucha. Se respiró, se respiró. Se pusieron la luz. Vale No la veo, no la veo Madre mía No me estoy enterando de nada Pero bueno, yo sigo, yo aprovecho Pero cuánto tarda en morir este señor Pero cuánto tarda en morir Mierdi No Venga ya Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Qué va, qué va Qué va Garp es la mascota de Hell ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Hola! ¡Ah! ¡Lo he matado! ¡No! ¡Venga ya! ¡Ostras! Esto... Es de la mitología nórdica Es de... Es de Hel ¡Mips! ¡Ostras! 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 Tengo el brazo súper negro Pero tengo un problema Si me muero otra vez Tengo que empezar de nuevo el juego ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me daría mucho palo! ¡Eh! Empezar de nuevo A ver... Buah, me gustó mucho la batalla Colgarme Ah, pero ya terminamos el juego ¿Qué? 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 ¿En serio? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué? ¡Ela! 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 ¡Tarararán! Esperate, por donde tengo que ir? Vale. Me imagino que habrá que ir por aquí. Bien, vamos bien, vamos bien. Me gusta muchísimo este juego porque, claro, yo no entiendo nada de psicología. Pero creo que trata bastante bien el tema de esto. Y mitológicamente hablando, tiene historias muy buenas y muy bien narradas. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Bueno, voy primero por aquí. A ver. A ver. El incesto, las hambrunas. Exacto. Cuenta más. Cuenta más. O sea, primero, los hombres y mujeres sufrirán. Sabrán lo que es el hambre, lo que es la muerte. Luego, se van a ir moviendo los gigantes al campo de batalla. Heindal tendrá que avisar a los dioses de lo que el Ragnarok está ahí. Y los Seiders, los caídos en batalla que están en el Valhalla, lucharán y se enfrentarán a Loki y a sus hijos. Y a los gigantes de fuego y a los gigantes de hielo. Y mola un montón. Buah. Me encanta. Quiero saber más. ¿Qué más que nos cuentan? Pues aquí no hay nada, ¿eh? Ah, espera. Sí, sí que hay. Vale. Vale, una parte del puente está. Ahora me falta la otra, ¿no? Vale, tiene pinta. Vale. ¿Os imagináis que ese no hay Kratos? Hay un crossover, me muero, ¿eh? Vale. ¡Exact Red assim. ¿Qué para los. No hay. No hay. ¿Qué está viendo? ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buf! ¡Soy buenísima, eh! Vale, vamos ¡Ay! ¡Qué estrés! Bueno, no nos han matado esta vez Vale Me intuyo que hay que bajar las escaleras ¡A la primera, a la primera, eh! ¡Os quejaréis, eh! ¡Os estoy haciendo un gameplay de calidad! Estamos haciendo un gameplay de calidad Ya veréis Hoy resulta que empiezo el juego de nuevo, eh Vale, esta parte ya está vista Vale, vamos a ir por aquí que no habíamos estado Es que hay que arreglar el puente, por favor Vale Puede luchar con ella en el Ragnarok Ah, claro A ver Están hablando las voces De que ella puede luchar con ella en el Ragnarok Es que las almas De los muertos Que se han ido al Ragnarok También se suben, eh También se Se levantarán Y saldrán en el Ragnarok Lo que pasa que van en el lado opuesto A los Por ejemplo, a los guerreros de Odín Porque Hel Va con Loki Es hija de Loki A ver Me está señalando la puerta Así que, a ver Ostras Le cambia la voz, eh Le cambió la voz Le cambió la voz y todo A la chica, eh Tengo un problema No sé qué tenemos que hacer aquí ¡Hola, hola! No, no es por aquí No Este lado no tiene ningún sentido No No entiendo A ver Parece ser que aquí no hace nada, eh Una pregunta Me quedan como unos 5 o 7 intentos Hay posibilidades de que me muera, ¿no? Ostras, no sé qué hacer, eh No No sé por qué lado hay que coger el puente Para que te lo pille Ahí está Vale, está Estamos Estupendo Pero estupendo O sea, me quedan como 5 o 7 intentos antes de que me maten Soy lamentable A ver Sí Uy, 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 uy Esos Ah, eran hojas, vale Ay, espérate, espérate Aquí Ahí está ¿Es verdad? Es verdad Vale Hola, hola Vale Vale Madre mía Lo están Lo están narrando súper guay, eh Es que el Ragnarok es muerte Muerte Y vida Es el ciclo Sin fin Oye, me falta Me falta Una parte Me falta una parte Me falta una parte del puente Que no sé Cómo la puedo hacer Vosotros sabéis El Ragnarok es como ir a comer con tus suegros Espérate Que aquí hay algo Espérate Que es que aquí hay como Ostras No sé cómo tengo que ir Vale Entonces Espérate Que tengo que atravesar esta zona Porque igual es para otro lado, eh Para que pille perspectiva A ver A ver Tengo miedo Vamos a repetir el proceso Por si se me falta Por si me faltó algo Ah, pensaba que había otra puerta por aquí A ver Vamos a volver a probar esto No No, este no es Jolín ¿Vosotros sabéis por dónde es? No, 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 no es por aquí No Igual es por abajo Igual es por el otro lado, eh Igual es antes de llegar a las escaleras Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Para la izquierda Para la izquierda Del todo Sí Sí Puede ser Sí Puede ser No, no he jugado al Zero Dawn Es de esos juegos que hay pendientes para jugar A ver A ver Vamos a Creo que va a ser Donde están las escaleras, eh Las primeras escaleras que subimos Ahí yo creo que va a ser Tengo esa impresión Nos quedan dos pantallas del Ragnarok O sea De De las estelas Estas A ver Vamos a mirar aquí Si hay algo Me salte una cosa brillante Azul ¿Dónde? Vale Va a ser allí, eh Por aquí no podemos Por aquí no podemos ¿De verdad no saltamos algo azul? No, no A ver No, aquí no es No A ver Vamos a mirar ahora Pero esperad un momentito A ver A ver Estoy escuchando como ronquidos No, esto no es Ah, no lo encuentro No, son truenos Son truenos los que hay en el juego, eh Pues aquí no hay nada No No Porque esto del puente Es tan aleatorio Esto Esto de los puentes Por ejemplo Así Pues creo que aquí no hay nada, eh No entiendo Aquí creo que no hay nada, eh No Me voy a subir Aquí no hay nada, ¿no? Es que no sé No, porque esto no Esta parte ya no nos sirve No Nos subimos Nos subimos Porque aquí no veo nada Vamos a ver Es que es como que faltan dos O no A ver Que es lo negro de las manos Que estoy herida Y que puedo morir en cualquier momento Es que no sé dónde está, eh A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Porque si voy por aquí A ver Pero esto es lo que me decíais A ver Esto era lo azul que decís que brillaba, ¿no? A ver Aquí sí que pido ayuda Porque voy perdidísima A ver Bueno Llevo pidiendo ayuda Un montón A ver Todo el juego No, aquí no hay nada Olvida el puente En la pared En la pared de la derecha Hay una puerta Sí, hay otra visión allí Sí Pero ¿cómo llego yo? ¿Y esa visión dónde está? Es que ya me había fijado antes Pero yo no sé dónde está Pero yo no sé dónde está, eh A ver A ver A ver Es que está esto Pero igual se tiene que hacer desde el medio del puente Ahí está ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto, lo tenemos, lo tenemos, señores Bien, 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 bien Claro, es que era raro que nos dejaran venir aquí Y no se pudiera hacer nada Uf, me van a reventar, seguro que aquí hay bichos Vale, está cerrada A ver aquí ¿Qué va a haber speedruns del God of War aquí en este canal? ¿Estamos locos? Ostras, espérate Pues no sé si prefiero Las runas o esto, eh Vale, lo tenemos Vale, estupendo Vale, espera Vamos primero aquí Oye, ¿ya nos quedan dos? ¡Nos quedan dos! A la planicie Hombre Recordad que el Bifrost acaba destrozado por el paso de los gigantes Recordad el barco Hecho con las uñas de cadáveres Jormungan y Fenrir van juntitos a destruir todo lo que se les presenta por delante Es una maravilla Por ejemplo, de Hel no se habla nada Y Hel para mí tiene una importancia bestial A todo Ostras Ostras, ostras, ostras Quien S limpia No, 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 no Quien 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía, madre mía Vamos, vamos Madre mía, no puedo aguantar más Madre mía, no me estoy tirando de nada Oye, 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 oye Qué falso, qué falso, qué falso, qué falso Ay, Dios, que pensé que me moría Pensé que me moría, pensé que me moría Pensé que me moría Pensé que me moría, no os lo voy a negar, eh ¿Está? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? A topecer, ve ánimo en el trabajo Ostras, somos buenísimos, eh Espérate, que hay más escaleras aquí Que yo creo que soy Mema Ah, espera, que no, que no, que no Que está otra estela, está otra estela La última, la última A ver, a ver qué dice Bueno, se lo come Vidar lo venga No, 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 no No, 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 no Se lo, no, no, no A ver A ver No se muere todo A ver señores y señoritas No se mueren todos los dioses No se mueren todos Hay supervivientes al Ragnarok A ver sobrevive Los hijos de Thor Magni Moody sobrevive el hijo de Odín Vidar y Vali también Y Frey por ejemplo Ofrece todas sus pertenencias Por estar con una giganta Por estar con una etona Luego no es una muerte en vana La de Thor Porque mata a Jormungan Luego Odín Es devorado por Fenrir Y luego hay dos teorías Sobre Sobre la muerte de De Fenrir Obviamente Es Vidar Que le pisotea Pero unos hablan De la espada Y demás Pero bueno Está bien Pero no se mueren todos El Ragnarok No es el final Valdur es el dios de la luz Es el dios justo Es el El dios bueno Y cuando termina El Ragnarok El sobrevive A ver Vámonos Vamos a coger el puente No no Pero Valder Es de la mitología nórdica Mitología nórdica No mitología griega Y por qué muere En God of War Porque es que la muerte De Valder Es la que desencadena El Ragnarok Me cago en la leche Está claro que esto Va a ser complicado Tchau 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 Menos mal que no me puedo Tirar por el puente Porque si no Ya me hubiera caído 24 billones de veces Vale Vamos Buah Me duele el cuello De la presión Me duele el cuello De la presión Madre mía Claro Es que Yo tengo una larga tradición De accidentes En un puente Me he caído Un puente A dos tiempos De culete Y de espaldas Pero Cuau La música es bestial A tomar por saco Hombre ya Ostras Me pillaron 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 Ostras Ay, Dios, que me cachis A ver, levántate Cueco, 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 cueco Ostris Aquí sí que me matan, ¿eh? Uf Uf Get off, get off She's injured She's injured She's injured Keep going ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Buff! 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 ¡Señores! ¡La puerta de Hell! ¡La puerta de Hell! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buff! ¡Buff! ¡Vamos! 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 ¡Somos buenísimos! ¡Buff! 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 Ostras, las voces ponen a uno muy nervioso, ¿eh? ¡No! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no eres ningún mal! ¡Ostras! ¡La ignorancia y el miedo son terroríficos! ¡Que no, hombre! ¡Aquí! ¡Aquí! A ver, una cosa sobre los peinados De la De las series como Vikings y demás, es que los vemos con unos Peinados súper exquisitos y maravillosos Hay mucha idealización Pero eran muy limpios Eran muy cuidadosos con su higiene Y con su Eran muy cuidadosos El Ragnarok Venga Bueno, no los completamos todos Nos faltaron uno, dos, tres Cuatro, nos faltaron unos cuantos Por hacer Creo que me voy a arrancar el brazo Mira a esta mujer como está ahora mismo Ostras ¿Es ella? ¿Es ella? ¡Es la madre! ¡Es Thanos! ¡Es Thanos! ¡Es Thanos! ¿Os fijasteis? Tenía la mitad del rostro La mitad de la cara Desfigurada Como Gel ¡Uf! ¡Eresalis! ¡Playo! ¡S chúsica! La va a desafiar Los va a desafiar Lo va a matar Es el padre, ¿no? Claro ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ostras! 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 ¡La música! ¡Oh! ¡Dive! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Me estoy tensando un montón Esta parte es bastante, bastante Espérate Ha angustiado un poco, eh No Ah, vale, que se me... Vale, vale, vale Yo estaba buscando Eso es el problema Que muchas veces pensamos en el pasado Estamos continuamente con la cabeza puesta en el pasado Madre mía No, no, ese recuerdo que no nos lo pongan Que no nos lo pongan No, 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 no Ostras Vamos Vamos Vamos, hombre, vamos Venga Hold on I'll find you No, 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 no Parece un cuervo, eh Parece un cuervo Ostras, que son... Es las... No Ostras, esto es complicado, eh Watch out ¡Suscríbete! No puedo, no puedo Sí, sí, son las sombras del pasado Está súper bien hecho este juego, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Buf! La música es muy buena La música es muy buena ¡Jolín! Es que hay muchos, hay muchos Me he quedado parada Me dejó parada esto No lo entiendo ¡No! Me dejó su ¡Ya! ¡Habéis pasado a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No veo nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Oh la lié parda! Voy a tener que reiniciar ¡Ah! Que tenía que morir sí o sí Pero aguanté, eh Aguanté ¡Ostras! ¡Ahí está él! ¡Ahí está él! ¡Buf! Ya no podemos luchar Es que no podemos movernos Va a ser buena Va a ser buena Va a ser buena Va a ser compasiva como con Germoth Ya lo veréis Va a ser buena Va a ser buena Seguro Va a ser buena Ya veréis Pobre Pobre Ostras, hay mucha sangre ¡Hola, hola! ¡Pobre Pero tú eres una lia! Pobre 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 ¡Qué bonito, por favor! O sea, qué bonito es el juego No estar en este momento ¡Pobre Pobre 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 Las luces El juego de luces es impresionante ¿Qué? A ver, estás en Helheim, algo tiene que detener, algo de poder tiene. A ver, estás en Helheim, algo tiene que detener, algo de poder tiene que detener, algo de poder tiene que detener, algo de poder tiene que detener. Es para que vea a Dillion, tiene que sepa que ve a Dillion. ¿Qué? 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 Es ella, no? Es ella. No se olviden de ver el mundo como un niño, así como un trabajo de arte. Todas las llaves se mueven y se mueven a la foto. Todos los días hay nuevas historias. Nosotros también nos muestran de esta magia, como un rato del océano, solo para volver a la ciudad. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, qué profundidad, eh! No tengo palabras, eh. Está muy bien este juego, está muy bien desarrollado. Pues tengo ganas de ver cómo va a ser el siguiente juego. Pues está muy bien. Está muy bien. Tiene muchos detalles, tiene muchas escenas muy, muy, muy buenas. La verdad, o sea, no hay que sacarle nada negativo a este juego. Es más, es un ejemplo de videojuego que no tiene nada que envidiar a cualquier película. O sea, es increíble el desarrollo del personaje, el camino de la heroína, de cómo está en Helly, cómo se encuentra también un poco a sí misma, ¿no? Está muy bien, está muy bien. O sea, todo, 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 todo es humillo. Sí, hay que ver cómo se desarrolló el juego. ¿Tiene alguna escena post-creditos? Tiene escena post-creditos porque está la escena... O sea, está cómo se desarrolló el juego. Podemos verlo si queréis. Podemos verlo si queréis que os apetece. Pero vamos, que es una pasada el juego. Es una pasada, ¿eh? Y fijaos la cantidad de gente que trabajó en el desarrollo del videojuego. Buah, qué pasada. Y la segunda parte del Xenua, ¿va a ser también ambientación nórdica o va a ser otra? Pues entonces... A ver, me ha gustado un montón, ¿eh? No lo voy a negar. Y porque estoy en directo y tengo que dar una imagen buena, ¿eh? Pero vamos, que estoy con las lagrimitas. Madre mía. Uf.